Han sido varios años de espera pero finalmente la Copa del Mundo de Brasil está a la vuelta de la esquina. Mientras las personas esperan pacientemente a que arranque el Mundial, la selección nacional brasileña tiene claro cuál es su gran objetivo. Han trabajado para ello durante cuatro años y a las puertas de debutar frente a Croacia el jueves saben a qué se enfrentan. Por supuesto que estamos ansiosos de cara al primer partido. Ahora tenemos un entrenamiento más y vamos a empezar ya. Pienso que es el sueño de todo el mundo, los jugadores, los entrenadores, todo el mundo está involucrado con el equipo nacional. Es un sueño. Tenemos cerca ya ese sueño que esperemos se haga realidad, que es llegar a la final y ganarla. Esa final que se disputará dentro de un mes, el próximo 13 de julio en Maracaná y para el que muchos creen que la participación de Neymar será decisiva. La estrella dio el susto el otro día al torcerse el tobillo pero está bien de cara al choque inicial ante Croacia. Creo que en los entrenamientos tenemos que tener mucho cuidado, los jugadores y los entrenadores. Todos tenemos que estar muy atentos y no pelear demasiado por el balón. No jugar muy duro porque se puede lesionar a un futbolista y es lo último que queremos de cara al inicio del Mundial. No sería desde luego nada bueno que un compañero se lesione en la pelea por un balón en entrenamiento. Creo que en los partidos no se mira atrás pero en los entrenamientos si se puede evitar tenemos que evitarlo. La canarinha comienza a su sueño frente a Croacia y espera disputar siete partidos para llegar a la gran final de Maracaná.